Amigos, John Cena ha sido campeón mundial de peso pesado en la WWE no una, no seis, no diez, 16 veces. Y después de romperla en la lucha libre profesional, decidió que quería volverse una estrella de Hollywood de tiempo completo. Y lo hemos visto en películas como Trainwreck, Blockers, Bumblebee y el próximo Fast and Furious 9. Y gracias a todo lo que ha estado haciendo al momento de esta grabación, el hombre tiene 13 millones de seguidores en Twitter y más de 15 millones de seguidores en Instagram. Y aunque el corazón de John Cena podría pertenecer al entretenimiento deportivo y a la WWE en particular, si damos un paso atrás y analizamos toda su carrera, creo que está bien visto decir que Cena es como una navaja suiza. Puede hacer de todo, porque una de esas te trae que el corta uñas, que las tijeritas, que la navaja y hasta el sacacorchos. Y así igualito es John Cena. Creo que nada más le hace falta cantar. ¿Qué? ¿A que sí canta? Y ya sea que esté derrotando a grandes de todos los tiempos como The Undertaker, Triple H o incluso The Rock dentro del cuadrilátero o coprotagonizando películas masivas de acción y comedia junto a personas como Vin Diesel Tina Fey o Amy Poehler, Cena se ha abierto camino tanto con su impresionante físico como con su gran sentido del humor. Pero Cena no solo apareció dentro de un ring de la WWE con todo ese físico y personalidad. De hecho, cuando era niño, ser luchador era lo último en lo que pensaba. De hecho, su plan era convertirse en un físico-culturista profesional. Entonces, ¿cómo es que un niño de Massachusetts finalmente se encontró como el rostro de un negocio de mil millones de dólares? Bueno, aquí se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a Antes de que fueran famosos. En el episodio del día de hoy les hablaré de la vida y carrera de John Cena antes de la fama. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si quieren que hable de alguien en particular me pueden dejar un comentario aquí abajito o mandarme un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales oficiales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. O me pueden encontrar en mi Instagram personal. Así que no hay pretexto para no echar el chal, amigos. Y ya que andan por ahí, no olviden seguirnos y dejarnos amor. Bueno, ahora sí empecemos con la interesante historia de John Cena. John Félix Anthony Cena Jr. nació el 23 de abril de 1977 en West Newbury, Massachusetts. Su madre es Carol Cena y su padre es John Félix Anthony Cena Sr. Su padre es de ascendencia italiana, mientras que su madre es de origen franco-canadiense. John también es nieto del exjugador de béisbol Tony Lupien, así que se podría decir que el deporte y el atletismo son parte de la familia de Cena desde hace poco tiempo. Lo que la mayoría de nosotros tendemos a notar cuando miramos a John Cena por primera vez es su extraordinario físico. No, no me lo estoy sabroseando, no es mi tipo, pero tiene un físico impresionante, amigos, y nadie puede decir que no. Pero al principio de su vida, John era un niño medio escuálido que solo pesaba alrededor de 45 kilos y era constantemente buleado por otros niños en la escuela. Finalmente se cansó de ser un saco de box y decidió hacer algo al respecto. Pero en lugar de recurrir a algo como karate o algún otro tipo de arte marcial para poder defenderse, John decidió que simplemente se haría más grande. Y cuando tenía 12 años, pidió un banco de levantamiento de pesas para Navidad, regalo que obtuvo y de ahí dedicó todo su tiempo libre a esculpir su cuerpo. Para cuando tenía 15 años y entré en el gimnasio de la escuela, era más fuerte que todos. Después de su graduación, incluso se ganó el título de Mejor Cuerpo en su anuario escolar. Luego, Cena se inscribió en el Springfield College en Massachusetts para estudiar fisiología del ejercicio y probarse a sí mismo en el campo de fútbol. Se convirtió en un liniero ofensivo All American de la División 3 y eventualmente en capitán del equipo, lo que llevó a su equipo a su primer juego de post temporada de la NCAA. Pero aunque ustedes no lo crean, John todavía se sentía demasiado pequeño para convertirse en profesional en la NFL. Inseguro de lo que iba a hacer con su vida una vez que John terminó la escuela, empacó y puso su mirada en California con la esperanza de encontrar una carrera en el campo del fisicoculturismo. Con solo $500 en su bolsillo y la advertencia de su padre de que no lo lograría por más de dos semanas en su cabeza, John llegó a California en donde movía equipos de gimnasio para una empresa y trabajó en la tienda Goals Gym de Venice Beach doblando toallas y limpiando inodoros por $6 dólares la hora. Como lo hemos visto en muchísimas de las historias de éxito que presentamos en este canal, a veces los comienzos más humildes se vuelven las historias de fama y fortuna más impresionantes. Y casi siempre se empieza en los baños, ya sea limpiándolos o en algunos casos como el de Duki, escribiendo ahí. En este punto John básicamente vivía en su Lincoln Continental, pero su suerte cambió durante una conversación informal con un luchador en Goals Gym. Debido a su tamaño y físico, este luchador independiente animó a John a inscribirse en clases en Ultimate Pro Wrestling o UPW, una antigua empresa de desarrollo de la WWE. Si bien Cena nunca se había imaginado activamente a sí mismo como un luchador profesional, no era una idea demasiado extravagante teniendo en cuenta que su propio padre, John Senior, alguna vez se ganó la vida como locutor y manager de lucha libre. Y así el círculo se completó. Una vez que John puso un pie dentro del ring por primera vez en 1999, su subida al éxito fue prácticamente meteórica. Llamándose a sí mismo el prototipo, John logró capturar el título de la UPW y lo mantuvo durante 27 días. Rápidamente captó el interés de los funcionarios de la WWE y en 2001 se le ofreció su primer contrato de desarrollo de la WWE para trabajar en Ohio Valley Wrestling. Ahí capturó el título de peso pesado de la OBW y lo mantuvo durante 3 meses. Luego, después de perder el título, finalmente haría su debut en la televisión de la WWE en un episodio de SmackDown en junio de 2002, donde luchó bajo su nombre real contra nada más y nada menos que el medallista de oro olímpico Kurt Angle. Sí, para los que saben de lucha, esto sucedió de verdad. Su personaje inicial operó bajo la idea de agresión implacable, pero nunca llegó a ninguna parte. En unos meses, los funcionarios de la WWE estaban considerando seriamente su liberación. Luego, mientras estaba de gira con luchadores como Rikishi, Rey Misterio y la hija del propietario Vince McMahon, Stephanie, Cena participó en una improvisada sesión de rap de freestyle y dejó boquiabiertos a todos. Y fue así como de repente Cena tenía los ingredientes para triunfar con un personaje nuevo. Para Halloween de 2002, Cena se había asentado en el personaje que lo haría mundialmente famoso. Un luchador que rapeaba freestyle antes de sus combates y era apodado el Dr. Entuganomics. Menos de dos años después, Cena ganaría su primer título de singles de la WWE cuando derrotó a The Big Show en WrestleMania 20. Al año siguiente, en WrestleMania 21, Cena se convertiría en el campeón de la WWE por primera vez, derrotando a John Bradshaw Leifel. En los años transcurridos, desde entonces, Cena ha tenido posiblemente una de las carreras de lucha libre profesional más exitosas de todos los tiempos. No solo se convirtió en el rostro de la televisión de la WWE, llevando a la compañía sobre sus enormes y musculosos hombros durante casi una década, sino que también mantendría el récord de la mayoría de los campeonatos mundiales empatados con nada más y nada menos que la leyenda viviente, Ric Flair. De hecho, John ha tenido el título de la WWE específicamente un récord de 13 veces, que es tres veces más que el siguiente luchador más cercano, el antiguo némesis de Cena, Randy Orton. Pero cuando tienes tanto éxito como Cena durante tanto tiempo como Cena, eventualmente vives lo suficiente como para verte convertirte en el villano. Irónicamente, fue la negativa de los funcionarios de la WWE de convertir a Cena en un chico malo, lo que finalmente lo hizo terminar con una parte sustancial de su audiencia. O sea, en otras palabras, John Cena era demasiado bueno o una muy buena persona y eso aparentemente le aburrió a su audiencia. A lo largo de los años, una gran parte del universo de la WWE se cansó de la estrategia de Cena, específicamente de su impecable control sobre la parte superior de la cartelera. Cena se mantuvo ahí todo el tiempo que pudo, pero finalmente se dio cuenta de que probablemente sería mejor que se alejara de la WWE de tiempo completo y desarrollara su currículum actoral. Algo para lo que comenzó a sentar las bases desde el principio de su carrera. En 2006, Cena protagonizó su primera película producida por la WWE, The Marine. Tres años más tarde, seguiría ese papel con otra película de acción producida por la WWE llamada 12 rounds. Algo típico de la mayoría de las películas producidas por la WWE es que ambas películas eran bastante genéricas y no le dieron mucha atención a Cena con sus habilidades de actor. Pero volvería a la pantalla grande en Trainwreck de 2015, protagonizada por Amy Schumer y Bill Hader y dirigida por Jude Apatow. Esta película le dio a Cena su primera oportunidad de trabajar con un director y se volvió toda una sensación como el ex novio de Amy. Si no la han visto, el hombre de verdad lo hace súper bien. Nadie se esperaba que fuera tan chistoso. O por lo menos yo no me lo esperaba. Vean esa película, es súper dominguera. Después de aparecer en comedias como Hermanas y La Casa de Papá, parecía que Cena finalmente había encontrado su lugar como actor de comedia. Otras películas como Blockers prepararían el terreno para que Cena dejara la WWE y entrara a Hollywood de tiempo completo. Ahora Cena protagonizará el próximo Rápidos y Furiosos 9, en un intento por finalmente convertirse en una estrella de acción al mismo nivel que otro ex luchador bastante famoso que tiene algo de experiencia en el universo de Rápidos y Furiosos. Creo que perfectamente saben de quién estoy hablando. Y aunque Cena no se enfrentará a The Rock en la pantalla grande, al menos siempre tendremos sus combates de Wrestlemania 28 y 29, los cuales podemos revivir una y otra vez. En cuanto al resto de la historia de John, como si se presentará o no en Summerslam para desafiar a Roman Reigns, por el Campeonato Universal como se rumora que hará. Bueno, esta es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Asegúrense de hacernos saber qué piensan sobre la vida y la carrera de John Cena en los comentarios. Y si este video les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, conocidos y desconocidos. Déjenos un mensajito, emoji, chiste, sugerencia o comentario. Y también si quieren y no es mucho encaje, síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Bueno, por lo pronto yo me despido, pero los veré en otro video. Les mando muchos besos, saludos y apapachos a todos y nos veremos pronto. Bye!